Nosotros desde la plataforma y de cada una de sus entidades nos dedicamos también a generar datos. Generar datos desde, un poco porque somos proveedores de servicios sanitarios y sociales desde nuestras entidades. En este caso, cada una de nuestras entidades tiene estudios, sobre todo basados en la experiencia del paciente, en su experiencia tanto en la patología, en su enfermedad, como su relación con el sistema, con los tratamientos, temas de acceso, diferencias en cuanto a equidad, entre vivir en un sitio o vivir en otro. Y en este caso también todo lo que sería el impacto de la enfermedad en su vida. Y ahí que entramos en todos los ámbitos biopsicosociales, en cuanto a desempleo, nivel de recursos económicos, cómo afecta la enfermedad en su vida, en su familia, en una serie de aspectos que al final evidencian situaciones de cada una de las patologías. ¡Gracias! ¡Gracias!